Hoy vamos a preparar un delicioso y refrescante pisco sour con pisco chileno. Para nuestra preparación nuestros ingredientes son una parte de jugo de limón, una parte de goma simple, dos partes de pisco, dos cucharadas de clara de huevo y dos cubos de hielo. Juntamos nuestros ingredientes y siempre el hielo va al final. Necesitamos más o menos durante 15 segundos y servimos lentamente en nuestra copa flauta. Podemos agregar unas gotas de amargo de angostura para decorar. Si te gustó el video déjanos tu comentario y suscríbete a nuestro canal. ¡Gracias!